No siento que lo que esté enamorado A partir de hoy para que no me pueda Tengar dudas de amor Voy a cerrar mi corazón y cantar Y cualquier combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón y cantar Y cualquier combinación se me olvida 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 Que me ref się a ten mod No soy tu, jefa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!